Vale, no sé, se cayó la cámara Bueno pues, hola a todos chavales, soy Doyle y hoy estoy triste, ¿vale? No estoy muy bien y pues porque me he dado a entrar de que Ashley Massaro La ex campeona, ex luchadora de la WWE, de la WWE Todos conocen la WWE, la que no lo conozcan, pues la WWE es un deporte Que lo transmiten todos los sábados y los domingos en Mega, ¿vale? Por si podéis verlo Y pues nada, me acabo de entrar de esta noticia que voy a irme a internet para verla, ¿vale? Y vale, vamos a verla A ver, para deciros lo que ha ocurrido con todo este tema Y pues yo me he quedado, es que no me lo esperaba chavales Estaba, no me esperaba que iba a pasar esto, ¿vale? Os lo digo, os lo juro que yo no me esperaba esto Y pues bueno, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí creo que lo tengo por aquí Vale Vale, aquí está Y bueno, pues esto es lo que he visto, ¿vale? Que espera que se está cargando un momento O esto es lo que he visto que pone Muere la luchadora de la WWE, Ashley Massaro a los 39 años 39 años de edad Murió, ha muerto muy joven Y aquí pone, aquí arriba pone que no lo puedo mostrar claramente porque no es información mía Pero bueno, pone La luchadora ha fallecido este viernes en el hospital a los 39 años Por razones que aún, aún se desconocen Y fue campeona de Raw, iba a ser en 2005 Pues Ashley, ¿vale? Tiene razón, fue una... Fue luchadora, bueno, ex luchadora ya como lo que he leído De la empresa más grande de los Estados Unidos De la empresa de McMahon Y pues la WWE, pues sus fans, ¿vale? Están llorando, están rindiendo homenaje por él Yo también estoy aquí con la lágrima medio secada Pero bueno, me acabo de enterar Me he enterado y me lo he tomado normal He llorado un poco y todo No me esperaba que ella fallece Esta diva que fue, que fue, que me amaneció en mi infancia, ¿vale? Y pues digo, esta diva que debutó en la WWE en el 2005 Ya desde el 2005 en la empresa Y se fue en el 2008 Creo que serían 5 o 6 años de carrera Pero bueno, sería mucha carrera Y bueno, muy bueno Y aquí lo siempre pone Que la falleciendo este viernes A los 39 años Se la hallaba inconsciente en su casa, ¿vale? Y demás Y bueno, esta noticia la podéis ver Si queréis poner en internet Poner www.ashley Y os va a salir todo Pero es una pena Yo también quería esta diva, ¿vale? La amaba mucho También salió en la revista Playboy, creo Y fue una buena diva Pues creo que chavales Después de esta noticia triste Creo que voy a despedirme Voy a irme allí A llorar al rincón de allí Y pues nada Solo que muchas Solo nos queda decir Muchas gracias a Asley Te recordaremos siempre Y te quiero, Asley Pues nada chavales Ya haré un vídeo No sé En mi canal Rindiendo el homenaje a ella O no sé Ya veré lo que haré Pero bueno Esto es todo Darle like Comenta Suscríbete Activa la campanita Y no olvides Regalar like Comentar Y pues nada Nos vemos Bye Chau